Y otra vez contigo Ramón Pérez Y el grupo que están batiendo Al mundo sobre mí Cristales de la Junta Esta noche bella De a mi, de a mi, de a mi, de a mi, de a mi Esta noche bella De a mi, 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 de a mi Voces, la combinación del sabor con el sonido De asaducita, de alemania Y quiero bailar cerca en la montaña De asaducita, de alemania Y quiero bailar cerca en la montaña Escucha bailador, el nuevo tambor Y quiero bailar cerca en la montaña 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 Y quiero bailar cerca en la montaña